La Plataforma Ciudadana también se movilizó, cuestionando a la oposición y al oficialismo por no respetar la democracia y por una mala administración del Estado, según explicó Oscar Rodas. Tienen todos los poderes en las mismas sucias manos y esto no se puede permitir, esto no es democracia. Democracia es, como dijimos hace un momento, es permitirle al ciudadano entender mejor la realidad y con esta situación de manipulación de las leyes, de la Constitución, no existe democracia, no puede existir democracia en esa situación. Democracia es permitirle al ciudadano ejercer su derecho al voto sin ser manipulado, con total libertad de expresión. Y lo único que pretenden hacer es coartar esta situación. ¿Cómo es posible que estén enquistados en el gobierno y la democracia secuestrada durante tantos años, secuestrada y en estado de coma? Y el día de ayer se ha muerto, se nos ha muerto en las manos de los opositores funcionales y en manos de este gobierno. ¿Cómo es posible que los ciudadanos bolivianos de a pie tengamos que defender a la patria y a la democracia de un gobierno en estas circunstancias? Y también le decimos de frente al presidente Morales, declare ese dictador de una vez, hágalo de frente, así el pueblo boliviano sabrá que atenerse.